La verdad que el día de ayer fue un día muy importante para los argentinos porque se decidió nuevamente qué modelo de gobierno pretendemos para Argentina y es importante que el argentino pueda salir a elegir y decidir. Yo siempre digo que es importante que no se quede diciendo en la casa que no va a votar porque está cansada de la política. Es el momento en el cual a veces tiene el argentino para poder cambiar las realidades. A través de su voto, que es el poder que tiene el ciudadano, puede elegir. Ayer fue un día muy importante para la democracia porque se eligió presidente y en este caso, si bien es cierto, no está definido todavía quién va a ser porque queda todavía una última elección que es el 19 de noviembre donde va a ir a balotar Javier Milei con Sergio Massa. Pero para el peronismo ayer fue un día importante porque se logró dar vuelta a una elección en la cual habían sido los resultados negativos en las PASO. Exactamente eso te iba a decir. En las PASO Milei había conseguido una importante suma de votos. ¿Qué crees que es lo que cambió en el pensamiento de la gente para que Massa se lleve a la victoria? Yo creo que el argentino entendió que es importante defender sus derechos, defender la educación pública, defender la salud pública, que creo que es importante para todos. Además de eso, proteger el medio ambiente y sobre todo creo que tiene que prevalecer el respeto por las instituciones públicas. Independientemente del partido político en el cual vos pertenezcas, creo que hay que respetar las instituciones porque forman parte de la vida de nuestra sociedad. Y además de eso, creo que también se logró clarificar cuál era la propuesta de nuestro espacio, que se llegue a más argentinos. Y creo que eso ayer el argentino salió a votar. Porque por ahí pueblos como nosotros, como Joaquín González, o como gran parte de la República Argentina, muchas veces sin el acompañamiento del Estado muchas veces no pueden desarrollarse. Porque lo escuché hablar también de que iba a cortar la coparticipación para las provincias y muchas veces las provincias viven de la coparticipación. Hay provincias en Argentina que no producen como deberían y necesita que haya un equilibrio para que se pueda compensar esa falta que hay por ahí en las provincias. Ahora, ¿cuánto crees que influyó estos altibajos que tuvo Milley en el último tiempo, principalmente en cuanto a posturas inconclusas sobre todo? Yo creo que más que nada nosotros vamos a hablar de la propuesta que se hizo desde el peronismo, de hablar de un espacio que va a convocar a las demás fuerzas políticas a partir del 10 de diciembre. Llamó a la unidad nacional, habló de acompañar a las pymes, habló de sacar los impuestos a los trabajadores, que ya se lo ha concretado. Son cosas concretas. Y creo que también la responsabilidad a la hora de clarificar lo que se pretende para Argentina. Que si bien es cierto, sabemos también que se han cometido errores y que el argentino quizás estaba molesto por esto. Pero creo que también hay que hacer una reflexión y mejorar para futuro porque los argentinos muchas veces por ahí lo sufren en estas condiciones. Ahora, en el hipotético caso de que Sergio Massa sea electo presidente, ¿cuál es tu opinión con respecto a su unión con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Crees que se va a hacer a un lado o van a seguir juntos de alguna forma? Creo que deberían gobernar todos juntos, pensando en el país. No en las intenciones particulares de cada espacio político, sino más que nada pensando en el bien de todos. Creo que es importante que los dirigentes empiecen a pensar más en Argentina, independientemente si sos peronismo, si sos de Cambiemos, o si sos libertario. Creo que tenemos que empezar a pensar en una Argentina diferente y donde nos respetemos tanto las minorías como las mayorías. Creo que hay que gobernar con todos. No puedo dejar de preguntarte sobre las repercusiones que tuvieron en estas elecciones. De hecho, pasadas las 12 de la medianoche, se conoció, por ejemplo, el aumento en los combustibles. ¿A qué crees que se debe? No, yo creo que los mercados muchas veces están especulando como lo vienen haciendo en este último tiempo. Y ya lo hemos vivido en otros momentos que tratan de desestabilizar a los gobiernos. Y creo que ahora, en este caso, tampoco es la excepción en la cual se han vivido en otros tiempos, en época de Alfonsín, en época de La Rúa también. Entonces, yo creo que los mercados, los grandes empresarios muchas veces, que son unos cuantos en Argentina, empiezan a desestabilizar la economía y los gobiernos. Creo que ahí es donde también se tiene que trabajar y buscar un equilibrio para que esto no vuelva a ocurrir y que los beneficiados no sean unos pocos en este país. ¿Qué crees que queda ahora de cara al 19 de noviembre para que Unión por la Patria se lleve a la victoria? Yo creo que hay que darle muchas veces el oxígeno que necesita el ciudadano. Necesita que haya políticas concretas que mejoren la calidad de vida. Y creo que si logramos hacer lo que se planifica y lo que se proyecta, seguramente Unión por la Patria va a volver a ganar. Pero falta mucho todavía y hay que trabajar muy duramente para lograr el triunfo. Esto se ha dado un paso importante, pero todavía no se ha ganado nada. No solamente el triunfo en el ámbito nacional, sino que en el provincial también con Pablo Out. Sí, si bien es cierto, en la provincia se perdió, pero acá en Joaquín B. González los resultados se lograron revertir. Es importante el trabajo de todos los compañeros y los militantes que han llevado la propuesta a cada vecino. ¿Qué queda ahora de cara a la recta final de cara al 19 de noviembre? ¿Trabajar seguramente? Sí, hay que trabajar y nuevamente mantener lo que se hizo y llegar a más argentinos con la propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!